¡Suscríbete al canal! 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 Tengo todo el día. Vale. ¿Qué? Oigo cosas. Oh, no. Vale. No, hombre, no. Ahí ya está. Bien. Tengo más horquillas de... ...de las que voy a usar en muchísimo tiempo, tío. ¿Te estás quedando conmigo? No. 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 ¡Suscríbete! 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 No te lo curas tan rápido ¿Sufre un 5% de veneno? Vale, bien Estoy dentro ¡Suscríbete! 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 Vale, vale, vale Vale No pasa nada Vale 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 No, 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 no No pasa nada. Tú piénsalo así, lobo. Te viene hasta bien. Vale. Hola, Estelian. Ha habido una pequeña mejora. Quiero saber qué pequeña mejora he tenido. Una mejora que puedes tener tú también. En consola. Sí, tienen los... Supongo que sí, tienen los DLCs. Porque esto no lo he encontrado yo nunca. Mira qué servo más guapa me he encontrado así, de chill. A ver si te suena de algo. Ay. Ay. Verdad, no puedo. Bueno, pues te... Me he encontrado la Hellfire. Te le enclave. Quien dice... Me lo he encontrado, dice... No, 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 no. Y en caso de que sea un mod... Es un mod español. ¿Por qué hablaban en español? Y toda la misión está en español. Que no, que no, que no, que no. Que... ¿Qué es del juego base esto? Solo que... De... De esta misión. De esta misión. Espérate, ¿dónde es? Ecos del pasado. Ecos del pasado. ¿Cómo que no has llegado hasta aquí? Yo esta misión la tenía... Desbloqueada de hace tiempo, eh. Esta es la... Creo que es la misión que te dan en... En... ¿Dónde está? No sé ahora mismo dónde, ¿vale? Pero en... ¿Que no, que no? Si fuese de los Minutemen... Todas las misiones de los Minutemen... Eh... Aparecen con... Con esto. Esta es la misión que te da... La... La peña... Joder. La peña esta de... M... M... M...